Música Te vengo a dar serenata bajo la luz de la luna Como te quiero mi amor, como te quiero mi amor No había querido a ninguna En esta noche tan grata, que con tu aroma a perfumar Vengo a cantarte mi amor, vengo a cantarte mi amor Lo que escribí en la laguna Estoy tan orgulloso que tú estés conmigo Doy gracias al cielo, mil gracias Dios mío por haberme dado Tan lindo querer Ojalá que nunca que alguien nos separe Que tú nos amares de aquel y de aquello y de todo el que quiera Lo nuestro romper Y no le haces que llegue polvo Tu zapate y el lebonito guache Para mi el oro y la plata, no significa fortuna Es mi fortuna tu amor, es mi fortuna tu amor Y otra más no tengo alguna Música Tú eres mi luz de escarnata, yo sin tu amor bajo en tu mar Pues tú bien sabes mi amor, pues tú bien sabes mi amor Que vengo de humilde juna Estoy tan orgulloso que tú estés conmigo Doy gracias al cielo, mil gracias Dios mío por haberme dado Tan lindo querer Ojalá que nunca que alguien nos separe Que tú nos amares de aquel y de aquellos de todo el que quiera Lo nuestro romper Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más lindo de mi vida Y hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo disfrute Que te aproveche Pero no me digas que te dé a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvidar A que te olvide Para mi gente Tuxpan de las flores Puro Michoacán Yo no sé si te olvidaste ya de mí Para mí Probablemente No sé si te olvidaste Fue tan poco tu cariño Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo disfrute Que te aproveche Pero no me digas que te dé a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por quién lo haces? Crees Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta 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 Hace tiempo que lo sé Música Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaños, sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme No sabe lo que le falta, no sabe lo que sale Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste, sin razón y sin motivo Y este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por el sol Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mía no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuyo Mía tú me gustas Y no vine a ver si puedo Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano Tarde o temprano seré tuyo Mía tú serás No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me gritaré En nadie me gritaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar 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 Totalmente para qué No me vuelvo a enamorar 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 Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA No vamos a bailar Vamos al NOA No vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Esta noche Te invito a bailar Esta noche Mi amor La, 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 la Mi amor Quieres bailar esta noche Vamos al NOA No vamos a bailar Vamos al NOA No vamos a bailar No vamos al NOA No vamos al NOA No vamos al NOA No van a bailar Vamos al NOA Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy seguro estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que él quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Y de verdad ya no puedo volver contigo mi amor Te perdoné todo el daño, que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado Te perdoné todo el daño, que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Ah, 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 ah Música Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra de dolor Por extrañar, aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya, hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya, hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar así Dios me envía tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Feliz, feliz, feliz Dios te perdone Lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufrir De dolor por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar Tengo que olvidar tus besos Y arrancar de mi mente tu traición Y el falso amor que destroza mi alma Que Dios me ayude A encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz 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 Yo sé Muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado Y haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano Como puedo Tal vez Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron bien sinceros Si te arrepientes Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya estoy tarde Y además Volver no quiero Tu abandono Me dejó tan gran herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Tal vez Ahorita Estás Recordando Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron bien sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya estoy tarde Y además Volver no quiero Tu abandono Me dejó tan gran herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Que andas tocando Tu ventana Para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo A molestarte Tu ser feliz Con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando Poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que nuestro amor Haya acabado Y que feliz Me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Y esta es la música Que eres feliz Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Todo y yo Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues yo te he prometido No volver a molestarte Ni andar tocando Tu ventana Para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo A molestarte Tu ventana De много El abogado Dime De nada ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro Todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy me pides amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué?